...y creciendo, después de siete meses de cerrar, hasta quince mil pesos, es una cantidad considerable. Ahora, ya un lugar más... como un cabaret, con una licencia más cara, pues imagínate, es quebrarlo, quebrarlo. En verdad, los cobros de refrendo de licencias pueden hacer que quiebre un negocio en estas condiciones. Aparte de este escrito que ya le llevaron a gobernación, ¿ha tenido algún encuentro con Olivia Sonomón o algún secretario de la Secretaría de Trabajo? Mira, todo mundo ha intentado por su cuenta, todos los empresarios de estos giros han intentado por su cuenta acercarse a diferentes personajes y dependencias de gobierno, tanto municipal como estatal. Pero al fin de día ha sido pérdida de tiempo, ya que no se ha dado ninguna solución. Es por eso que fue la necesidad de agruparnos para tener un frente representativo ante las autoridades. Eso con la finalidad de que se nos haga caso, de que vean el problema que tenemos económico y también gobierno patrimonial. O sea, los trabajadores que dependen de nosotros se están enfrentando a condiciones peores que las de nosotros como empresarios. Entonces es necesario ajustarnos a medidas que el mismo Estado imponga para las reaperturas. Como yo les dije, todo negocio puede abrir ajustándonos a las medidas y evitando las aglomeraciones, teniendo medidas sanitarias eficaces. La eficacia es el parteaguas para la apertura de todo giro comercial. Un giro comercial no es diferente a otro. ¿Entienden que son dos mil agremiados? Son dos mil agremiados. Son dos mil agremiados. Son dos mil agremiados.